Estas salas vivas, soy Eva Díaz y ahorita estamos previo a los minutitos, unos cuantos minutitos para que RBD de su anuncio oficial de gira o de posponerla. No sabemos qué va a pasar porque Maite pues está embarazada, entonces pues ya nos enteraremos. Por lo pronto este es el ambiente que se vive en México en el World Trade Center con sus fans y también va a ver en el Monumento a la Revolución. En Argentina están igual, en Brasil también y pues bueno aquí te dejo algunos aspectos. ¡Vamos! Te cuento que desde temprano las fans de RBD se dieron cita aquí en este lugar en la capital mexicana. Y pues bueno, en unos minutitos ya tendremos noticias y por supuesto aquí en Alas Vivas te las daré a conocer. ¡Nos vemos pronto! ¡Besitos! ¡Bye!